Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos convoca el Magister en Data Science, en esta nueva actividad, cierto, de nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias, con la charla La Estrategia de Atrás de la Visualización de Datos. Te invitamos a conocer cuáles son las principales consideraciones que hacen que los productos de visualización de datos sean exitosos. Antes de dejar a nuestro panelista invitado el día de hoy, las preguntas las pueden hacer llegar durante el transcurso de la charla a través, cierto, de nuestra ventana de preguntas y respuestas o directamente a través del chat de la aplicación de Zoom. Y luego, al final de la charla, las leeremos, cierto, y daremos solución a sus dudas. Sin más preámbulos, quiero dejar a ustedes, a quien nos va a exponer el día de hoy, a Miguel Gaguero, gerente de Marketing Analytics de UOM Chile y, por supuesto, docente de nuestra Universidad Adolfo Ibáñez. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gustavo. No me alcance a quitar el dinero. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Primero que todo, muchas gracias por la participación, por tomarse este tiempo para entender y escuchar también los diferentes temas que vamos a abordar durante esta conversación. En particular, esto se enmarca, digamos, en la materia introductoria que podríamos entender de lo que se abarca, digamos, dentro del Magister de Data Science de la Universidad Adolfo Ibáñez, en particular la Escuela de Ingeniería. Así que, eso, sin más preámbulos, comienzo el proyecto. Gracias. Se ve la pantalla, ¿cierto, Wilfio? ¿Me puedes confirmar? Sí, se ve la pantalla. Perfecto. Ya. Primero que todo, me presento. Tal como decía, Wilfio, mi nombre es Miguel Gallero. En la actualidad me desempeño como gerente de Marketing Analytics en UOM y, además, tengo la suerte, digamos, de hacer clases en el Magister de la pasada, en el Magister de la Universidad Adolfo Ibáñez, y, además, un curso de Business Intelligence en la Universidad Adolfo Ibáñez. Mi carrera, digamos, en el fondo he trabajado siempre vinculado a temas de datos, principalmente por el lado del dato en el uso comercial, tanto en marketing como en áreas comerciales, tanto en Sencosud, en Claro, digamos, ahora en UOM. Y, en particular, también he tenido la suerte de trabajar también en consultoría, tanto en Deloitte como en Entity Data, ejerciendo labores que me han permitido liderar proyectos principalmente vinculantes a la generación de valor a partes del lado. Antes de comenzar con la charla, creo que es interesante siempre abordar o alinearse estos conceptos. Y, en particular, los conceptos que quiero profundizar con ustedes, primero es definir el marco general, y responder preguntas bien sencillas, como, por ejemplo, ¿qué es Analytics? ¿Qué es una Data Driven Company? ¿Qué es una organización basada en datos? ¿Cómo se consumen los datos en una organización? Y, finalmente, ¿qué es la visualización de datos? De todas maneras, durante la charla vamos a ir viendo diferentes otros conceptos, como, por ejemplo, ¿qué es el datizor y tele? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué sería un dashboard? ¿Cómo se presentan los resultados? ¿Cómo interactúa la audiencia con el presentador? ¿Qué es lo que vamos a ir abordando durante la presentación? Y ahí, tal como reforzó el mensaje que comentaba anteriormente Wilfredo, si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, la revisa durante el chat. Y, en lo posible, voy a tratar de responderla durante la presentación. A mí me gusta mucho más interactuar que hacer una simple charla en la que os podamos hablar, pero un poco la modalidad de hoy es que, justamente, ahora dar a entender un poco los tópicos que se profundizan dentro del Magister. Y, en esta oportunidad, la mecánica con la cual voy a interactuar con ustedes va a ser a partir del chat. Así que, por favor, cualquier comentario feliz de leer. Primero, tenemos que entender qué es Analytics. Analytics se define como el proceso científico de transformar datos en INSEC con el propósito de tomar más y mejores decisiones. No quiere decir que, antiguamente, las personas o las empresas no tomaban decisiones gratis por datos. Probablemente eran datos de naturaleza, de una naturaleza distinta. Ya, en el fondo, antiguamente, probablemente era mucho más concreto ir a preguntarle a un proveedor, ir a preguntarle directamente a un cliente. Había una dinámica en la que el dato se concretaba, pero no de la misma forma con la cual hoy día estamos habituados dentro de la organización. Hoy día estamos, probablemente, mucho más avanzados en términos de cómo poder acceder al dato. Y datos de diferente naturaleza, de carácter estructurado o no estructurado. Y, en la práctica, Analytics engloba todo este concepto. Antiguamente, el concepto Analytics tenía otra definición. Hoy día podemos entender Analytics como toda disciplina, todo proceso que permita transformar los datos en INSEC con el propósito de tomar mejores decisiones. En la práctica tenemos este flujo, que es clásico, en donde podemos definir que el dato primero es la materia prima, que genera información, desarrolla el conocimiento, y luego el conocimiento colabora con la toma de decisión. En la práctica, este flujo es lo que se enseña en los cursos de BI hace menos 15 años atrás, y sigue siendo hoy día muy contingente. En muchos casos, si ustedes, por ejemplo, el flujo de Googlean, digamos, juegan, con el cómo es el proceso en el que el dato genera, colabora con la toma de decisión, probablemente entre conocimiento y toma de decisión, podría existir una capa que en muchos casos se entiende como sabiduría, como la pirámide del conocimiento. También es válido, ¿ya? El flujo habitual, digamos, o lo que generalmente se explica, es que tiene relación con que el dato, desarrolla información, colabora con el conocimiento, y colabora con la toma de decisiones. Este flujo es bien clásico, y tiene, como todo flujo, que busca evidenciar ciertos patrones de comportamiento, también tiene ciertas carencias. Este es un flujo lineal, que prácticamente asume que el dato nació de la nada. Y no. El dato, lo que tenemos acá, el dato nace porque alguien lo pensó, porque alguien lo ideó, porque alguien dijo ese dato lo tenemos que almacenar, lo tenemos que recordar y le tenemos que hacer seguimiento. Por lo tanto, si bien esto, en esta dinámica, en este panorama, se ve algo bastante lineal, la práctica no está lineal. Esto, la verdad, es que es mucho más cíclico. El dato existe porque alguien lo pensó, porque alguien lo ideó. Entonces, el dato genera información que desarrolla conocimiento y colabora con la toma de decisión. Y cuando estamos, y dentro del paraguas de lo que es Analytics, existen diferentes tipos de analítica. Está la analítica de carácter descriptivo que permite responder el qué pasó. Está la analítica de carácter de diagnóstico que define el por qué pasó. Probablemente hay una capa intermedia que podríamos entenderlo como una analítica orientada al monitoreo que define el qué está pasando. Y luego ya derechamente entramos a la capa de analítica avanzada, principalmente por la analítica predictiva y la prescriptiva, en donde la predictiva define en el basado de lo que sabemos, qué pasará, y en la prescriptiva, qué tenemos que hacer para que suceda esto. O aquello. Evidentemente, lo mismo que teníamos en la lámina anterior. Acá tenemos una toma de decisión. La toma de decisión es motivar a la acción. Acá tenemos básicamente la decisión, el insight, y luego la acción. Mientras más cercana, podríamos decirlo equivocadamente incluso, lo voy a decir equivocadamente, mientras más sofisticada sea la analítica que nace desde la data, más cercana va a estar hacia la acción. Ya. En la práctica, lo que nos permite, en los diferentes niveles de analítica, es tener más certeza acerca de la decisión que quiero tomar. El flujo de la toma de decisión que vimos acá anteriormente, que el dato es desarrollo de información, desarrollo de conocimiento y colaborar con la toma de decisiones, antes de tomar la decisión, como todos, cada vez que tomamos una decisión, tenemos un pool de alternativas y tenemos que decidir cuál vendría a ser la mejor decisión. Entonces, lo que permite entender esto es que la analítica prescriptiva, básicamente, por ejemplo, en los sistemas de recomendación, de oferta, los sistemas de recomendaciones de acción, básicamente, están mucho más cercanos a lo que vendría a ser la acción y más alejado de, o sea, el resultado final va a estar mucho más cerca de la acción. Y frente a esto, hoy día estamos, como mundialmente hablando, digamos, estamos en una fase, en una etapa de la que podríamos catalogar como la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial tiene dentro de muchas características, probablemente la más importante, es que ya no existe tanta diferencia, o prácticamente la barrera entre el mundo cibernético, entre el mundo online y el mundo offline, el mundo real, prácticamente se anula. Ya, hoy día, cada vez, probablemente, todos los temas acá, probablemente, ya hemos comprado en Mercado Libre, digamos, o en Amazon, digamos, alguna herramienta o algún negocio de e-commerce o marketplace, y en la práctica, hoy día, no existe tanta diferencia entre el mundo cibernético y el mundo real, el mundo virtual. Y entonces, esas son unas principales características. La primera revolución industrial fue cuando se desarrolló la primera máquina de vapor, luego aparece la primera línea de ensamblaje, luego aparece el primer sistema lógico programable en 1969, donde ya se insertan las computadoras dentro de la organización, y hoy día, prácticamente, con una latencia y un periodo entre diferentes revoluciones industriales que es mucho menor, hoy día estamos en una fase en donde, evidentemente, la cuarta revolución industrial nos viene a traer toda la transformación digital. Ahora, hay que ser bien concreto, cuando hablamos de transformación digital, no existe transformación digital sin datos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una cuarta revolución industrial, estamos hablando de que la las organizaciones se están viendo obligadas a empezar a asegurar de que la data sea un activo organizacional y que esta data organizacional nos permita acelerar y mejorar la toma de decisión. En particular, tenemos estas empresas de acá, y acá podemos incluso agregar muchas más hoy en día. Aparece un Netflix, aparece un Amazon, aparece un Airbnb, aparece un Instagram, un WhatsApp. Y dentro de lo que podríamos encontrar como atributo en común es que son organizaciones que han hecho que la data sea el core de su negocio. ¿Ya? Llevando en un plano bien concreto, Netflix lo que dispone es una serie de folder, digamos, una serie de bucket con diferentes películas en donde el usuario puede ingresar y consumir. ¿Ya? ¿Qué sería de Netflix sin esa capacidad de consumir datos de los usuarios? Netflix básicamente vende data. Lo mismo con Instagram. Instagram es una batería de masiva de fotos, videos, reels, lo que queramos denominar. ¿Qué sería de los usuarios sin que pudiesen consumir datos? ¿Ya? Estamos hablando de organizaciones que han logrado hacer que el dato sea parte de su negocio. Sin el dato estas organizaciones básicamente no pueden trabajar, no pueden operar, no existen. Lo mismo con Uber. ¿Qué pasaría con Uber si no pudiese consumir en tiempo real, digamos, la ruta que lleva el chofer con su pasajero? ¿Ya? Lo mismo con WhatsApp. Y entonces en la práctica son organizaciones que entendieron que la data es el motor para su organización. Entonces, este tipo de organizaciones lo podemos denominar de muchas formas, digamos, en el fondo organizaciones que avanzaron en términos de la Cuarta Revolución Industrial, organizaciones que avanzaron en términos de la transformación digital. En términos de datos, estas son organizaciones basadas en datos. Son data driven conference. Una organización basada en datos es aquella que recolecta y monetiza los datos para la correcta toma de decisión. Y acá en realidad el concepto es bastante confuso en un inicio, pero estamos hablando de organizaciones que son impulsadas por la data. Y acá probablemente muchos de ustedes dirán, mira, yo en mi organización le hacemos seguimiento a todos los capillips, sabemos qué hace el cliente en cada punto de venta, en cada punto de contacto, sabemos cómo son nuestros procesos, sabemos cómo llega el producto a la bodega, luego de la bodega pasale a tienda, podemos saberlo todo. Pero es distinto, una cosa es la analítica orientada a insight, a la gestión del conocimiento, que está perfecto. En el fondo todas las organizaciones que tengan mayor conocimiento a su negocio, mayor conocimiento a su proceso, mayor conocimiento a sus clientes, sin duda va a estar mucho mejor preparada que la competencia, no hay ninguna duda. Pero estamos hablando de organizaciones que insertan la analítica, insertan el uso del dato dentro de su core de negocio, o sea, inventar. Cuando en Mercado Libre uno empieza a googlear, digamos, y prácticamente me encuentro y empiezo a buscar cascos de bicicleta para poder andar en bicicleta, y resulta que no compro y lo metí al carrito y finalmente no compré, eso, si es que Mercado Libre es capaz de enviar una oferta al minuto, digamos, a los segundos después, acerca del casco, porque sabemos que el usuario está interesado en el casco y probablemente no lo compró por diferentes razones, estamos hablando de que la analítica está inserta en la operación, el dato está inserto en la operación, el dato está siendo directamente monetizable, y eso probablemente es una de las principales brechas que tiene hoy día cualquier organización que espera ser una organización basada en de manera bien sencilla, porque en el fondo esto en muchos casos se tiende a complicar, pero no tiene, esto de per se no es complejo, una empresa es una empresa data driven en la medida que cumpla bien estos dos requisitos, la primera es que una organización recolecte data, y un patrón que no es menor es que las organizaciones basadas en datos generalmente están obsesionadas con ir a buscar más datos, en ir a recolectar nuevas informaciones, en ir a buscar información en las redes sociales, en ir a buscar información en diferentes medios, con el buro, digamos, diferentes mecanismos, con diferentes APIs para poder nutrir y complementar la data que tiene la organización con probablemente otras fuentes externas. En este punto, yo me atrevería a decir que la mayoría de las organizaciones en Chile están bien avanzadas, ¿ya? No creo, no veo tanto problema con el recolectar data. Probablemente lo que le estoy diciendo a ustedes, algunos se pueden reír, digamos, pueden decir en mi organización esto no pasa, y recién estamos empezando a recolectar datos y veo que la data no llega actualizada todos los días, digamos, y veo que tiene problemas y lamentablemente no puedo confiar en la data, si lo estoy diciendo, digamos, de manera bien liviana me disculpo, pero la mayoría de las organizaciones en Chile se encuentran medianamente cubiertas en este tema. Donde yo veo ciertos gaps que son interesantes de mencionar es que el segundo requisito es que la data debe ser accesible y explotable. Cuando es accesible, es un poco lo que vamos a hablar durante esta sesión, es que cuando hablamos de que sea accesible es que tenemos que asegurar que el dato rápidamente se convierta en InSense. Si nosotros, por ejemplo, generamos un modelo de datos que involucra o inventar 600 tablas, probablemente el usuario o recurso humano cuando contrate a la persona y diga yo voy a contratar a partir de ahora solo personas que sepan Excel, SQL y Python. Probablemente por mucho que sepa Excel, SQL y Python, la persona no va a poder manejar un modelo de datos de 600 tablas. Entonces, le estamos alejando el dato a la persona, le estamos alejando el InSense de la persona. El dato se tiene que transformar en InSense, se tiene que transformar en conocimiento. Y cuando hablamos también de que tiene que ser explotable, es que es un explotable slash monetizable. Cuando hablamos de explotar es acercar el dato, entender el dato, explotar el dato. Pero estamos hablando de utilizar el dato, de saber utilizarlo para la toma de sesiones y que esta toma de sesiones colabore y genere reducción de costos, ganancia en dinero o alguna mitigación en algún riesgo en particular. En particular esta lámina, a mí me gusta ser bien incisivo en el mensaje. Cuando hablamos por ejemplo de reproductar datos, la mayoría de las organizaciones hablan de arquitectura de datos, de ingeniería de datos, de gobiernos del dato, digamos, que son conversaciones súper importantes de tener. Ya justamente para cualquier organización que se viera transformada en una organización basada en datos, una organización dataria, eso es clave. Pero en el segundo track pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos hacer que el consumo del dato sea lo más amigable posible? La mayoría de las organizaciones cuando tienen problemas para poder transformarse en una organización basada en datos o en una organización data-driven, probablemente tienden a complejizar lo que por definiciones simples. ¿Ya? Esto es muy, en la práctica de la mayoría de las organizaciones, porque las organizaciones están compuestas por personas, no tienden a ser tan fluidos como nos esperaría. Pero en la práctica es esto, es asegurar la recolección de la data y asegurar que la data sea accesible y explotable. Entonces, en particular, una empresa data-driven, salió una pregunta. Dani, ¿cómo estás, Dani? Una compañía data-driven cumple con, cumple igual que otras que es capaz de generar insights, pero además es capaz de hacerlo en el real yet. O sea, así es, así es, Dani, en el fondo, evidentemente, mientras más cercana se encuentra la organización en términos de maduridad analítico, evidentemente, es más probable que decida utilizar media real-time o real-time con algún mecanismo de ingesta de datos que permita ser gatillado por evento. Y sí, en el fondo ahí no existe ninguna duda de que probablemente una empresa que realice el media real-time está en un nivel de maduridad mucho más avanzado en términos analíticos. Gracias, Dani. Entonces, una de las principales características que tiene una organización DataDream es que utiliza la analítica como la ventaja competitiva. Acá no vamos a hablar de estrategias, pero cuando hacemos un doble clic sobre cualquier curso de estrategia de la universidad, generalmente divide la estrategia entre estrategia competitiva y estrategia corporativa. La estrategia corporativa define el dónde competir y la estrategia competitiva define el cómo competir. Uno de los principales mensajes que les quiero dejar con esta conversación es que cuando hablamos de una ventaja competitiva es que va a ser frente a la competencia una posición favorable. En la medida en que nosotros utilicemos la analítica, utilicemos la data de manera adecuada, vamos a estar en una posición favorable de cara a la competencia. En estricto rigor, al menos los que estemos acá, estamos convencidos del valor de la data, podríamos tener presencia, por ejemplo, de dos organizaciones que tengan el mismo estado de resultados, el mismo balance, el mismo flujo de caja, y probablemente van a haber elementos analíticos que la capacidad analítica es una ventaja competitiva, es un activo intangible, y con activo intangible no aparece en estos estados financieros, la que probablemente la organización que esté más avanzada en términos analíticos sin duda debería prevalecer, porque se entiende que una organización que mejor conozca su data, mejor conozca su proceso, mejor conozca su cliente, mejor conozca el mercado, va a tener una posición competitiva más favorable. Segundo bulete característica, podríamos entender que la cultura de la toma de decisiones basada en datos es un atributo positivo, y finalmente tenemos que el insight de cada decisión a través de los distintos niveles de administración. Tenemos decisiones que son de carácter operativa, decisiones que son de carácter táctica, decisiones evidentemente la analítica cumple un rol diferente en cada uno de esos niveles de toma de decisiones, pero no tenemos que tener ninguna duda de que una organización que esté mejor preparada en términos analíticos debiese prevalecer un por sobre el otro. Ahora, existen diferentes frameworks para determinar el nivel de madurez analítico que tenga una organización, y en realidad a mí, porque también trabajé en Deloitte, es una de las que más me gusta, creo que es una de las más completas, generalmente involucra los diferentes frameworks pilares similares, pero este en particular me parece bastante completo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una organización, evidentemente, lo primero que necesita para hacer una organización data-driven, una organización basada en datos, es data. Sin data, no podemos hacer nada. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la mejor data? Pero resulta que no tenemos la tecnología adecuada para poder solportar, almacenar, utilizar y explotar esa data. Evidentemente, no nos sirve tener solo la data. ¿Qué pasa si tenemos la mejor data, la mejor tecnología, pero no tenemos la persona adecuada para analizar, para almacenar, para utilizar la data? Tampoco nos sirve. Entonces, datos y tecnología sin persona no nos sirve. Ahora, imagínense, podemos tener la mejor data, la mejor tecnología, el mejor staff de personas, data scientists, data analysts, digamos, data engineers, tienen los mejores perfiles de datos posibles en el mercado, pero si no somos capaces, por ejemplo, de inyectar la analítica dentro de los procesos de negocio, de nada nos sirve. Si sabemos que un cliente se nos va a jugar ahora y no somos capaces de enviarle un pop-up o una oferta, un beneficio, cinco minutos luego de que nos dimos cuenta de que se va a jugar, en el proceso, de nada nos sirve tener esa insight, de nada nos sirve que el cliente se va a jugar en los próximos cinco minutos si no le entregamos ese beneficio y ese beneficio se encadena gracias a los procesos. Ahora, por otro lado, podemos tener la mejor data, la mejor tecnología, las mejores personas, los mejores procesos apalancados utilizando data, pero si no tenemos una estrategia adecuada que nos permita empapar a la organización y la importancia que significa el dato dentro de la organización, la verdad es que tampoco nos va a servir el tema. Entonces, cuando hablamos de datos, la verdad es que muchas cosas no son solo tecnología y data per se. Esto también habla de cómo utilizar el dato, cuál es el proceso que vamos a consumar el dato, cuál es la tecnología que vamos a utilizar, cuál data vamos a almacenar y cuál va a ser nuestra estrategia de cara a transformarnos en una empresa de organización basada en datos. Entonces, uno de los principales mensajes que les quiero dejar a partir de lo mismo que estamos hablando es que el dato es el principal activo para una organización basada en datos. El dato es un activo intangible, es como la cultura, es como la marca. Una cultura potente puede transformar una organización. Una marca potente que sería Coca-Cola sin la marca Coca-Cola podría destruirla. El dato es el principal activo para una organización basada en datos. Y acá la verdad es que siendo bien concreto, hoy día competir sin data no es opción. Para cualquier organización que entienda digamos el valor del dato, en el dato en la práctica encontramos dinero. El dato nos genera plata. Y eso es importante que lo entendamos y las organizaciones basadas en datos lo entendieron de esta forma. Ciertas características que tiene el dato como activo. Primero, el dato no envejece. Ya el dato evidentemente mientras lo almacenemos lo que tengamos que almacenar, el dato por definición no envejece. Luego, el dato sirve para múltiples propósitos. El dato no tiene un valor monetario específico. El valor del dato es contextual. Hoy día, por ejemplo, un dato muy importante para inventar para el análisis de riesgo de crédito es saber, por ejemplo, la deuda que tenga el cliente. Y probablemente en el futuro va a seguir siendo así. Pero, ¿qué pasa si las condiciones o la billetera, digamos, la modalidad de pago de los clientes empiece a alterarse, empiece a cambiar? Probablemente la deuda no sea tan relevante en el futuro. Estoy inventando. Luego, los datos no tienen un dueño específico. Los datos son únicos para la empresa y hoy, sobre todo, los datos son esenciales. Ya estamos terminando la parte de alinear conceptos. En particular, ¿cómo se consume la data dentro de una organización? Es una pregunta que yo creo que es importante tenerla clara. Existen diferentes perfiles y usuarios de datos. Están los usuarios más técnicos, los usuarios de TI, pero si sacamos ese mundo de los usuarios del data engineer, del data architect, digamos, de ese mundo, y nos quedamos con los usuarios que son los que analizan la data. Sesgadamente aquellos usuarios que están en el negocio, aquellos usuarios que están en proceso, que están en la operación, ¿cómo ellos entienden su negocio? Generalmente, las organizaciones les disponen dos mecánicas. Una es explotación directa, en la cual ellos hacen consumo de ciertos dashboards, de ciertos reportes, de ciertos cubos lab, de cierta mecánica de reportería que ya está estandarizada. Y eso se lo hace bastante. Ya en el fondo, por ejemplo, un gerente de venta, un jefe de zona, que quiera ver cuánto vendieron sus tiendas, va a tener un dashboard, lo más probable es que va a tener un dashboard que le haga entendimiento y le dé la data coherente con cuánto vendió ayer, cuánto vendió el mes pasado, cuánto se estima que si sigue este flujo va a vender a fin de mes. Va a existir, va a tener bastante información, pero muy estructurada. Mientras que acá tenemos consulta SQL, pero más que consulta SQL, SQL es la mecánica de ingreso, de consumo de datos de query libre. ¿Qué quiere decir? La organización dispone un set de tablas, un set de información y el usuario asume cómo querer consumirla, qué consulta quiero hacer. Si, por ejemplo, quiero entender cuánto tráfico están haciendo nuestros clientes en la red 4G, me voy a la información de tráfico, hago un select sum de la variable que quiero sumar y listo. Pero es una consulta ad hoc. No hay un reporte estandarizado que me llevó a ese resultado. Entonces, todo el mundo del dashboard, todo el mundo de la reportería se encuentra acá a la izquierda y todo el mundo del entendimiento y la autonomía del usuario se encuentra acá a la derecha. Cuando las organizaciones dicen yo, a partir de ahora vamos a contratar solamente personas que sepan SQL, Python y Excel, lo que están apuntando es que el uso del consumo de la data sea estructurado, sea query libre. Cuando dicen, mira, en realidad yo no necesito que el vendedor o el jefe de tienda o el gerente sepa SQL o sepa Excel porque la persona va a tener estructurada toda su información, estamos acá en el mundo de la izquierda, de la explotación directa. En particular, se juntan varios conceptos, acá entendemos el data literacy, la literatura del dato, la democratización del dato, acá lo que apostamos es que el usuario y la organización conozca mejor su data, tiene que entender su data, cómo están estructurados los datos, cómo están almacenados los datos, cómo están organizadas la data. Acá no, acá lo que buscamos es que básicamente en la izquierda el usuario pueda acceder a reportes que ya están establecidos. Lo que vamos a hablar hoy es principalmente esto, la explotación directa. Nos vamos a hablar de query libre que es un mundo que yo valoro muchísimo y que tiene muchísimo potencial, pero hoy día en particular vamos a hablar acerca de cómo los productos de datos, la data visualización, el storytelling de datos, contar historias con datos, nos permite asegurar que nuestros productos de datos tengan éxito. Cuando hablamos de la visualización de datos, estamos hablando que es la disciplina que busca representar gráficamente la información y datos que proporciona un contexto a los usuarios de manera que puedan entender su significado y sacar conclusión e informar. El objetivo de la visualización de datos es representar la realidad. No es más que eso. Y en particular, la narrativa de datos es la metodología para comunicar información adaptada a la audiencia específica con una historia convincente y que busca que el resultado genere una mayor adopción por parte de los usuarios de Business Analytics y tomar las decisiones. En el fondo lo que busca el data storytelling es impulsar a la acción, movilizar a la acción. Y en particular, cuando combinamos data, narrativa y aspectos visuales, podemos interceptar lo que podríamos entender como data storytelling. Ahora, esto sale de storytelling with data, digamos que un libro bastante clásico, en donde tenemos diferentes extremos. Primero está la presentación en vivo y luego ya tenemos el simple documento por envío, el email, y acá también puse fly, no de la mejor forma, pero puse también dashboard, ya con un reporte estandarizado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de storytelling o de visualización de datos, en particular, entran la simple PPT, la presentación, digamos, en donde el usuario crea gráficos y construye un historietal incoherente con la narrativa y el mensaje que quiera impulsar, mientras que acá a la derecha tenemos a una autonomía, a un usuario que visualiza un dashboard, visualiza un correo, visualiza un documento escrito. Entonces, acá básicamente si lo pudiésemos dividir en dos, en dos curvas, digamos, acá tenemos, por ejemplo, el nivel de control y el nivel de detalle. Acá sin duda, cuando uno presenta, tiene un nivel de control sobre la audiencia que es más alto. Yo puedo empujar y enfatizar los puntos importantes. Yo puedo decir a la audiencia estos son los puntos que tú tienes que llevarte para la casa. Y eso es súper importante en el fondo, cuáles son los dulcecitos que queremos que nuestra audiencia se lleve para la casa y que luego los pueda aprovechar de mejor forma y cómo maximizamos el conocimiento de nuestra audiencia. Mientras que acá, por otro lado, evidentemente, dado que es una presentación, no vamos a tener un nivel de detalle tan amplio porque, por ejemplo, pueden aparecer ya tres cruces, cinco cruces, cinco niveles de profundidad y probablemente eso ya no vale tanto la pena colocarlo en una presentación. Pero en un detalle, en un dashboard, en un correo, sí le podemos entregar todo ese detalle. Ya en un informe. Entonces, acá en la práctica existen estas diferentes formas. Acá también recomiendo un punto medio. La verdad es que ambas formas son súper válidas y va a depender del contexto. Va a depender de cuál es la mejor forma en que buscamos maximizar el conocimiento de nuestra organización. Entonces, hasta el momento, ya en la componente de alinear conceptos tenemos, ya hemos visto lo que es Analytics, qué es una organización DataDream, una organización basada en datos, cómo se consumen los datos de la organización, qué es explotación directa o query libre, y finalmente también entendimos lo que es la visualización de datos. Entonces, estos primeros minutos han sido solamente introductorios para efectivamente ahora empezar a conversar acerca de lo que vendría a ser la estrategia en la visualización de datos. ¿Qué tenemos acá? Lo primero que les voy a mostrar antes de explicar la gráfica, son diferentes visualizaciones de datos que han sido las más clásicas y las más populares, digamos, y las que probablemente han seteado y han definido la dinámica actual, digamos, la disciplina actual. ¿Qué tenemos acá? Este es uno de mis gráficos favoritos, yo creo que para cualquier amante de la visualización de datos, esto podría ser un cuadro que debería estar en el living, ojalá, ya en el fondo colgado, pero ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, si se fijan, una ciudad original que es Kounok y una ciudad final que es Moscú. La barra que se encuentra o el grosor de la línea que se encuentra en café corresponde a la cantidad de soldados que tenía Napoleón en su campaña a Moscú entre 1812 y 1813. Entonces, si se fijan, Napoleón comenzó con cerca de 450.000 soldados. Ya. Acá se fueron separando, llegaron a Polonia, fueron pasando por las diferentes ciudades y a Moscú de los 450 llegó solamente con 100.000. Acá, por otro lado, también pueden ir viendo la temperatura que fue viviendo en los diferentes tramos que fueron avanzando. luego llegó a Moscú con los 100.000, el frío los mató y luego dijo ya me devuelvo y cuando me voy devolviendo, si se fijan, llega acá solo con 10.000 de vuelta. Entonces, esta gráfica es lo que nos permite visualizar cómo fue el viaje de la campaña de Napoleón. Ya está. cómo fue avanzando y cómo fue perdiendo hombres en la medida en que avanzaba hacia Moscú y se volvía hacia la ciudad de México. Esta es por lejos una de las gráficas en términos de visualización de datos más populares y que cualquier profesional que trabaja en visualización de datos y trabaja en datos debería manejar. Luego acá tenemos el mapa del brote de cólera de Broad Street en donde si se fijan aparecen como una suerte de histogramas unos gráficos de barra en las calles. Estos gráficos de barra determinan cuántas personas fallecieron por cólera. Cuántas muertes se generó por cólera en las diferentes zonas de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Luego de esto se dieron cuenta que el acueducto estaba pasada exactamente por la zona en la que se propagó principalmente en el cólera. Entonces acá diferencia del anterior me gusta muchísimo porque cuento una historia. Pero acá tenemos una gráfica que impulsa y motiva la acción. Acá es de esa gráfica de esas visualizaciones que nos permiten entender cuál decisión tenemos que tomar rápidamente y evidentemente todo lo que tenía relación con el acueducto era lo que tenían que empezar tratado. Lo mismo acá. Esto es de una enfermera de Florence en donde ella producto de la guerra de Crimea trabajaba en un hospital y dijo yo voy a empezar a capturar las razones de muerte de los diferentes meses de los diferentes de los soldados que llegaban al centro hospitalario. ¿Qué es lo que tenemos acá? En rojo aparecen las muertes causadas por la herida de guerra. En negro aparecen las muertes por otras causas y en azul aparecen las muertes causadas por infecciones por enfermedades que se contagiaron dentro del centro hospitalario. ¿Qué es lo que empuja esto y lo que busca justamente esta enfermera Florence es que dar a entender que mira en realidad en este centro hospitalario no se está muriendo la gente porque viene herida de guerra. Se está muriendo la gente porque se contagia en el mismo centro hospitalario. Entonces evidentemente esto es otro ejemplo en el que la visualización empuja a la acción. Empuja a que existe una mayor higiene un mayor cuidado del centro hospitalario que hasta ese entonces evidentemente sin esta visualización no hubiese sido posible empujar. Ahora cuando hablamos de visualización de datos hay gráficas que definitivamente podemos denominar como charján digamos como malas gráficas. Por ejemplo este podríamos entender digamos mala gráfica vemos que una persona en India mide tantas pulgadas mientras que una persona en Australia en Latvia digamos mide tantas pulgadas pero más allá de la altura también dado que la escala comienza no comienza en cero vamos viendo que las figuras prácticamente se deforman. Acá tenemos en Australia una persona que es prácticamente gigante en comparación a la persona que en India y evidentemente descuadrada en términos proporcionales más allá de la altura. Acá tenemos otra gráfica que esto es real que se abrirá la noticia en donde vemos la cantidad de desempleados en España y en el 2014 si se fijan hay 4.447.000 y si se fijan este punto está evidentemente más bajo que en el 2009 que eran donde existían 4.100.000 No sé cuál es la motivación que existió detrás de este gráfico pero es evidentemente que hay un gráfico que está mintiendo. Esta es mi gráfica mi lámina favorita en los diferentes cursos del Magister Datasign de Script Data Officer es por lejos una de las láminas que más disfruto de mostrar que tenemos acá evidentemente existe un un descuadre digamos de la escala aparece Piñera con 30% el 22% y luego el 27% acá el Mega el Mega el 2022 se pegó varias varias que podríamos guardar en donde acá tenemos que casi el 80% de los que desaprueban en la en el gráfico de anillo figura prácticamente como si fuese un poco más del 50% nada más acá entendiendo que está el 50% esa porción no alcanza a ser el 30% o sea bastante este de Maduro es descarado tenemos el 50.66% versus digamos el otro candidato que no se alcanza a ver que es 49.07% y acá por otro lado también volvemos al Mega por 30 pesos que no son menor no vamos a decir que es poco que no nos duele digamos en términos de fracción pero de todas maneras acá la diferencia es grotesca al considerar que solamente son 30 pesos entonces en particular cuando hablamos del Data Storytelling en general no somos buenos para contar historias con datos y existen varias razones en particular la educación que tuvimos la mayoría de nosotros probablemente no nos no nos contó herramientas de lenguaje y matemática nos enseñaron a aprender a leer nos enseñaron a contar cuentos digamos pero no nos enseñaron a combinar la disciplina del lenguaje con la matemática es raro ver dos perfiles similares entonces cuando hablamos de un profesional de datos o de un profesional que sea bastante avanzado en términos de contar historias con datos es difícil no es un profesional tan común de encontrar entonces y también tomándose dándoselo a entender a ustedes como una oportunidad cualquier profesional de datos que sepa contar buena historia creo yo que tiene tiene el 50% de la pega bien dicha bien avanzado y para contar historias existen varias mecánicas varias metodologías con las cuales podemos contar historias con datos y una de estas aparece por ejemplo la regla Piquen que dice durante el tiempo en el que estamos contando una historia tenemos que identificar dos principales puntos cuál es el punto de mayor intensidad emocional y cuál es el punto final de la experiencia por ejemplo Disney dice yo voy a armar mis montañas rusas de esta forma ya quiero buscar el punto en donde el usuario más recuerde y cómo hacer el final prácticamente cuando uno hace una presentación de alto impacto lo que nos está invitando la regla Piquen que le pongamos le pongamos especial atención a estos dos puntos de la presentación cuál es el PIC cuál es el principal mensaje qué es lo que quiero comunicar y además cuál vendría a ser el final o cómo va a terminar el mensaje ahora en esta misma línea tenemos la pirámide de FICTAC la primera de FICTAC es una extensión o en realidad va muy de la mano con la regla Piquen si se fijan él menciona que la historia debe comenzar primero con una preparación un evento incitante si hablamos de datos esto podría ser entender cuál es el problema luego empezamos a estudiar entender la data entender cuál es el problema y finalmente llegamos a una conclusión un evento principal luego que ya alcanzamos la conclusión el evento principal vemos la diferente opción o las diferentes alternativas para poder justamente resolver solucionar entonces la práctica esta estructura de la pirámide de FICTAC evidentemente va muy de la mano con la regla Piquen pero le agrega dos fases más que tienen relación con preparar evento incitante y la opción ascendente prácticamente el evento clímax que vendría a ser el PIC y la resolución que vendría a ser el E está incluida bien ahora esto es uno de los principales mensajes que quiero quiero que ojalá ustedes se puedan llevar a su casa hoy día es que generalmente cuando hacemos presentaciones es muy común ver personas que entregan mucha información mucho detalle mucha mucha baja y en realidad muchas veces menos es más a mí me gusta decir más es menos ¿por qué? porque enfatizo de que cuando entregamos mucho detalle generamos lo contrario generamos menos empoderamiento y menos conocimiento a la audiencia creo yo que esta lámina es mucho más clara en un eje tenemos el conocimiento que es lo que nosotros buscamos maximizar en nuestras presentaciones con nuestro storytelling con nuestra herramienta de visualización lo que yo busco es que la audiencia se lleve mayor conocimiento de su problema de negocio su problema de procesos su problema de cliente quiero que el cliente que es mi audiencia se vaya más informado con más conocimiento mientras que que por otro lado acá tengo la información que es el nivel de detalle entendámoslo como el nivel de granularidad de detalle que yo le puedo entregar a mi audiencia si nosotros entregamos poco nivel de detalle evidentemente no vamos a maximizar el conocimiento porque no le estamos entregando toda la herramienta a la audiencia para poder maximizar su conocimiento mientras que si le entregamos mucha información pasa lo contrario hacemos que entregamos tanto detalle pero finalmente no enfatizamos lo importante no colocamos los puntos sobre la I no ayudamos a que la audiencia se lleve los principales mensajes yo en lo personal siempre digo en el fondo tenemos que buscar en un complejo de chicos cuáles son los mejores dulces que se puede llevar Juanito Pepita digamos y Nachi lo que yo quiero es que en una presentación es que la audiencia se vaya con más conocimiento se vaya entendiendo mejor su problema de lo que anteriormente antes de la presentación antes de mi interacción existía por lo mismo la importancia del contexto un ejemplo clásico tenemos dos puntos negros la pregunta si estuviésemos en una clase sería cuál de los dos puntos negros es más grande la verdad es que los dos puntos negros son del mismo tamaño evidentemente uno se ve mucho más grande porque está rodeado por puntos grises más bajos más pequeños mientras que acá tenemos puntos grises que evidentemente se ven mucho más grandes y hacen que el punto negro se vea más pequeño pero en la práctica los dos son del mismo tamaño la importancia del contexto es clave por ejemplo si nosotros si tenemos esta batería de números digamos yo les dije a ustedes por favor coloquemos el detalle sobre los números 3 si ese fuese mi mensaje no me sirve mostrarles esto me sirve mostrarles esto algo que permita anticipadamente enfatizar lo importante que un poco lo que hablábamos acá yo guío a la audiencia yo le digo a la audiencia o yo busco identificar el mensaje para que la audiencia se lo pueda llevar una buena visualización de datos justamente apunta a eso a como encauzo a la persona guío a la persona guío a la audiencia hacia el inset que tenemos que llegar hacia el conocimiento que tenemos que generar y para eso existen herramientas gráficas de diferente naturaleza probablemente habría que ustedes llegaran pensando que íbamos a ver ciertos gráficos no no va a haber más gráficos que esto en la gráfica existen diferentes clasificaciones de gráficos el database project en realidad a mí es una de las páginas que más me gusta que se los voy a dejar escrito ahora en el chat que si quieren pueden google en donde tenemos gráficos que son de carácter de conteo que evidentemente buscan evaluar cantidad tenemos gráficos que son carácter de proporciones que buscan evaluar participación tenemos gráficos que buscan evaluar la distribución como el conjunto del todo se distribuye tenemos gráficos que buscan evaluar la amplitud la varianza la variación estándar lo heterogénea que puede ser la muestra tenemos variables o gráficos que pueden ser definidos de relaciones como se mueve el peso por ejemplo con la altura y tenemos gráficos de carácter geospacial en donde vamos viendo geoterritorialmente la presencia o ausencia o mayor participación de alguna variable que queramos observar con respecto a la paleta de colores siempre tiene que ser bastante enfático con lo que quiere comunicar si yo quiero determinar un carácter secuencial evidentemente la misma paleta de colores con diferente intensidad del color si quiero que sea divergente tengo que encontrar un valor dos extremos y un valor neutro categórico no existen niveles distintos de colores y finalmente si quiero destacar algo con un color distinto y si quiero alertar algo también generalmente la alerta se tiende a frecuentar el uso del rojo para justamente enfatizar el alerta algo que no es menor la posición la forma el tamaño el color el tamaño el grosor de la línea y el tipo de línea son detalles que creanme chicos la mayoría de las veces se dejan al descuidado y que marcan muchísimo la diferencia cuando hablamos de dashboard generalmente podemos clasificarlo de muchas formas y una de las más habituales tiende a ser dashboard de carácter estratégico lo que buscan digamos es que los principales tomados de decisiones puedan tomar justamente decisiones estratégicas luego tenemos dashboard de carácter operacional que son dashboard que ojalá puedan tener una actualización ni a real time digamos lo más cercana a lo reciente posible y que son dashboard estáticos son dashboard operacionales por ejemplo la calidad de la red cómo van las ventas cuánto está vendiendo tal usuario cómo va la performance de los productos de IT tenemos diferentes dashboard de carácter operacional y acá tenemos un mundo en particular que son los dashboards de carácter analítico que son los que podríamos entender que tienen este nivel de profundidad muy 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 alto muy alto atrás que son los que están acá en donde la audiencia puede jugar puede desarmar puede combinar atributos puede hacer filtros puede agregar grupos etcétera por lo tanto son herramientas que permite que el usuario pueda jugar con la data cuando hablamos de la fase de desarrollo de un dashboard tenemos primero el entendimiento del problema luego la recopilación de los datos el diseño de la interfaz el desarrollo del dashboard esto es un proceso bien iterativo las pruebas de refinamiento e implementación y entrega probablemente la fase más relevante es el diseño de la interfaz evidentemente en todo plano de data science en todo plano de datos el entendimiento del problema siempre va a ser la fase más relevante pero sacándole la ecuación el diseño de la interfaz siempre es uno de los principales dolores de cabeza para el desarrollo de cualquier dato porque justamente lo que determina es donde conversa el usuario final con el desarrollador bien en el entendimiento del problema tenemos que entender qué preguntas quiero responder cuáles datos tengo qué capacidad de navegación tengo de los datos dónde busco los datos qué herramientas necesito se pueden derivar análisis adicional acá es donde nos hacemos las principales preguntas y evidentemente van a existir diferentes niveles de audiencia por ejemplo los analistas de información probablemente podríamos hablar de los estadísticos o los que aplican machine learning o minariato luego los que hacen consulta doc análisis de cubo reporte corporativo entrega de información y alerta y evidentemente la medida en que este nivel de información o la sofisticación de la interactividad vaya variando en el fondo vamos a estar apelando diferentes tipos de audiencia algo que no es menor es que cómo interactúa el UI y el UX cuando hablamos del UX todo lo que tenga relación con asegurar el diseño de la herramienta el diseño de las interacciones la traza del camino del usuario la planificación de la arquitectura de la información acá todo lo que tenga relación con los wireframes digamos prototipos de investigación mientras que el UI se preocupa más de adornar el diseño visual escoge el color planifica la estética visual y genera los diferentes maquetes gráficos diseños probablemente uno de los conceptos más importantes es el diseño de la interacción y la traza de camino del usuario donde si nosotros entrevistamos a una página web y digo página web o un dashboard y queremos buscar algo rápido el dashboard tiene que estar construido de una forma que facilite eso que permita que el usuario pueda alcanzar rápidamente el objetivo y la data que quiera utilizar la paleta de colores que suba por el lado de Unity y luego la gráfica o la del desarrollo propio del dashboard que dependiendo de la herramienta en este caso tendría a ser un Power BI donde tenemos acá los diferentes pools de herramientas de visualización los diferentes campos que podemos utilizar todo lo que tenga relación con la herramienta de Office el modelo digamos las fuentes de datos y acá donde básicamente desarrollamos el dashboard entonces los elementos que interactúan en un proceso de visualización de datos en una herramienta de visualización de datos entra el presentador slash desarrollador en el caso de un dashboard entra la herramienta en sí misma que construyó que puede ser la presentación o el dashboard y entra la audiencia el presentador importante entender la relación con la audiencia en el fondo si es un consultor que no conoce la organización probablemente va a estar en una posición incómoda con respecto a lo que va a presentar ¿cuál es la tonalidad? ¿va a generar una tonalidad de histeria? ¿va a generar una tonalidad de tranquilidad? ¿vamos bien? ¿vamos mal? ¿qué es lo que queremos comunicar? por el lado de la audiencia mientras más específica sea mejor ¿ya? porque básicamente podemos adaptar nuestra presentación a una audiencia mucho más específica y esto es muy importante ¿cuál es la acción que buscamos que la audiencia quiera tomar? que la audiencia empiece a empujar y por el lado de la herramienta de lo que construyó de la visualización ¿cuál es la data que vamos a utilizar y cuáles son las métricas que vamos a desarrollar? ahora todo lo que les comenté anteriormente está sujeto al contexto es el contexto el que determina cuál es la tonalidad quién va a presentar cuáles son las métricas la data la audiencia y la acción que queremos empujar es el contexto el que tenemos que entender bastante bien como profesionales de datos para poder justamente empujar a la acción ahora esto en la práctica es un set de bullet que cuando desarrollamos un producto de visualización cualquier profesional de datos debiese tener en consideración ya entonces son aspectos son dimensiones son antecedentes que mientras mejor armados estemos mejor va a ser nuestra preparación ante nuestra audiencia y mejor va a ser el uso del dashboard probablemente muchos de ustedes conviven con dashboard que no son exitosos cuando no son exitosos es un dolor de cabeza para todos es un dolor de cabeza para el usuario que la audiencia es un dolor de cabeza para el presentador o el desarrollador que obliga que el dashboard lo tenga a actualizar permanentemente lamentablemente hasta menosprecia el tiempo y la dedicación que le entregó el desarrollador a la generación del dashboard algo que no puede pasar y que lamentablemente pasa mucho es que un mal dashboard tiende a presentar información de carácter desordenada y muchas veces hasta información equivocada entonces estamos hablando de que convivir con un mal dashboard es súper incómodo por lo tanto cuando nos insertamos en algún proyecto en algún proceso de visualización de datos tenemos que estar sumamente conscientes de que tenemos que tener en consideración todas las vistas que les estoy mencionando por lo tanto entra el concepto del canvas de visualización de datos en el canvas de visualización de datos existen varios sobre todo en analytics y en data digamos existen diferentes tipos de datos este es uno este es un bastante genérico habla de la iniciativa los objetivos de negocio quién es el sponsor quién es el dueño es bastante bastante genérico cuando ya entramos en data canvas database probablemente esto vendría a ser un poquito más completo ya tenemos acá el detalle del propósito que busca resolver preguntas como para qué se va a utilizar el dashboard qué preguntas necesitan ser respondidas le da una lista a la audiencia quiénes son los que utilizan el dashboard qué tanto conocen el problema son expertos entienden las estadísticas luego acá cuál es la data que vamos a utilizar tenemos la data la data ayuda a alcanzar los objetivos cuánto y cómo es la calidad de la data se puede actualizar en tiempo real luego acá tenemos los mecanismos cuál es la herramienta que vamos a utilizar va a ser Power BI Tableau Click Looker luego el dashboard será un reporte en línea o estático acá tenemos diferentes mecánicas o sea preguntas que tenemos que resolver para justamente estar tranquilos con la lista de la mecánica y lo que les comentaba que era una de las cosas más importantes para mí digamos justamente por el Lord resultado cuáles son las decisiones las actividades acciones que esperamos que empuje el dashboard este es otro y este Lord lo vi voy a ser sincero con usted el fin de semana no lo conocía y me gustó mucho tenemos acá primero es definir cuál es el objetivo del dashboard cuál es la historia y queremos contar con el dashboard cuáles son los tópicos del dashboard luego instalamos el objetivo definimos la audiencia cuál es la situación actual cuáles son los principales mensajes que queremos determinar con el dashboard cuál es el nivel de detalle queremos maximizar la información queremos maximizar el conocimiento qué queremos cuáles son las opciones de visualización acá básicamente van las láminas o las vistas del dashboard de las hojas del libro que queremos colocar y luego cómo se va a evaluar y testear el dacho este es bastante completo también si me lo tuviese que recomendar creo que este y este son dos son dos herramientas que me gustaría que ustedes se lleguen a la casa y me la puedan utilizar cuando tengan que desarrollar algún dacho de hecho me voy a volver no sé si esta presentación se la voy a poder enviar o no así que si quieren saquen el pantallazo recórtenla digamos aprovechen y esta herramienta data si es que alguien no alcanzó ahí se retrocedo sin problema entonces les traje ahora un ejemplo de visualización de datos más que todo no de dacho sino de una visualización de datos una presentación de un modelo en particular y acá volví a esta lámina recuerden que tenemos diferentes niveles de analítica analítica de carácter descriptivo de diagnóstico predictiva prescriptiva y generalmente tendemos a pensar que las herramientas de visualización la herramienta de storytelling digamos están abocadas justamente a estos dos a la analítica descriptiva y la de diagnóstico pero no eso es un error yo he visto por ejemplo en analítica predictiva muchos modelos de machine learning que son muy potentes que el usuario final decide no utilizarlo porque se lo presentaron mal y al revés muchos modelos de machine learning muy malos que el usuario decide utilizarlo porque se lo vendieron muy bien entonces todo profesional de datos tiene que saber manejar o tener algún alcance de cómo generar análisis y cómo convencer a la audiencia entonces les traje un caso que tiene relación justamente con analítica predictiva un modelo de vacaciones de propensión de vacaciones un modelo clásico de people analytics en donde vamos evaluando cuál es la probabilidad de que la persona se tome o no vacaciones este es un caso real de una empresa de 1077 colaboradores vemos que el 21.1% se tomó vacaciones en el último año de al menos un día y el 10.9% perdón no en el último año en el último mes y vemos que el 10.9% se tomó al menos 5 días de vacaciones en el último mes si se fijan esta es mi forma ¿ya? y eso es importante muchas veces los templates no van a cansar con todos esta es mi forma a mí me gusta enfatizar primero los grandes números me gusta dar a entender el contexto cuántos empleados tiene cuántas personas se tomaron un día al menos un día de vacaciones cuántas personas se tomaron al menos 5 días de vacaciones en el último mes ¿ya? luego vemos acá el entendimiento el seguimiento del nivel de vacaciones del último de a nivel mensual acá pasó evidentemente en el 2020 digamos tenemos esta copa porque esta organización en particular dada la pandemia invitó a sus colaboradores a tomarse vacaciones y como lo hicieron muchas organizaciones ¿ya? y luego vemos que en el 2021 y el 2022 la curva empieza empieza a estabilizarse o empieza a tener una mecánica mucho más más estacional anualmente hablando de lo que tenía en el 2020 ciertas cosas que si se fijan el uso del color en particular azul es lo que busca destacar tenemos que el 25% de la votación es mujer el 42% de la votación se encuentra entre 30 y 40 años con una edad promedio de 36.4 años el 17% tiene hijos y de los que tienen hijos tienen en promedio 1.6 hijos el 53% de la organización tiene más de 24 meses de la organización con una duración promedio de 42 meses estamos hablando de una organización que tiene poca rotación ¿ya? este es el costo hora entonces podemos asumir que el 55% de la organización tiene un costo hora entre 10.000 y 20.000 con un costo promedio sumando a todos los perfiles de 18.500 y finalmente tenemos que el 24% de la organización se encuentra en el mismo proyecto hace más de 6 meses por lo tanto llegamos vemos acá también que tenemos cuántas personas no se han tomado tienen acumulado más de 15 días de vacaciones o sea en el fondo dentro de su periodo de trabajo en la antigüedad que tiene la organización ha pasado que han acumulado 15 días lo que podríamos entender digamos que no se han tomado vacaciones hace más de un año sabemos que no es así tan lineal pero el 13.6% no se toma vacaciones hace más de un año con una cantidad de días promedio de 6.5 o sea en el fondo las personas tienen disponible en promedio 6.5 días para tomarse vacaciones y teniendo eso a mí me gusta mucho llegar a estar años ya para los que juegan FIFA digamos algún juego de fútbol probablemente lo conocerán ¿qué es lo que tengo con esto? son diferentes estadísticas es una media es un vector de media en donde tenemos que el 25% de la dotación es mujer el 17.1% tiene hijo tiene una edad promedio de 36.4 es exactamente lo mismo que vimos anteriormente pero lo consenso en esta presentación nos preocupamos de que lo que estamos viendo está el momento de volver a repasarlo de entenderlo porque queremos que la audiencia se lo lleve por lo tanto el perfil del colaborador se define como perfiles son personas de 36 años de edad el 25% de la dotación es mujer y cerca del 20% posee al menos un hijo en promedio poseen una antigüedad de la organización de 42 meses y un CCR de 18.500 el equipo en promedio tiene 6.5 días disponibles para tomarse vacaciones con un 13.6% de la dotación que no ha hecho de su uso de sus vacaciones en los últimos 12 meses y se aprecia que cerca del 25% de la dotación se encuentra asignado al mismo proyecto hace más de 6 meses y así fijan con esto sintetizamos lo que abordamos anteriormente lo que vimos anteriormente a partir de estadísticas descriptivas lo fortalecemos hacemos que la audiencia pueda llevarse el perfil el arquetipo que es la dotación en general ya por lo tanto utilizamos generamos un modelo bien sencillo un random forest pero en realidad cuando uno realiza un modelo predictivo lo que busca es con la menor cantidad en este caso de las vacaciones con la menor cantidad de la dotación predecir la mayor cantidad de usuarios que se van a tomar vacaciones entonces tenemos que con el 10% de la dotación somos capaces de identificar el 23,7% de las personas que se van a tomar vacaciones con el 18% de la dotación somos capaces de identificar el 39% con el 25% somos capaces de identificar casi el 50% de las personas que se van a tomar vacaciones entonces en estricto rigor esto quiere decir tenemos una bolsa en donde aparecen toda la dotación si nosotros con esta metodología seleccionamos el 50% ese 25% ese 25% va a concentrar al 50% de las personas que se van a tomar vacaciones y esto en realidad sirve para muchas cosas en el fondo para anticipar liberar provisión de vacaciones digamos anticiparse planificarse planificar a los equipos para que se puedan preparar de cara a ciertos perfiles que se puedan tomar vacaciones entonces en realidad en términos de people analytics es una de las herramientas más clásicas que cualquier área que trabaje en recurso humano valor humano debería desarrollar si trabaja con datos entonces el modelo predictivo nos genera diferentes tramos de score ya vamos viendo que aquellos que tienen un score alto entre 800 y 900 tienen una probabilidad del 74,6% de tomarse vacaciones al mes siguiente mientras que los que tienen una probabilidad baja tienen una probabilidad solamente del 5% de tomarse vacaciones entonces ¿qué se hizo? se generaron categorías baja, media, alta ¿qué hacemos con esto? generamos de nuevo estos ratios pero ahora podemos empezar a discernir cómo se distancia de la media vemos que los que tienen una probabilidad baja están mucho más chatos hacia el centro mucho más hacia el medio que lo que vemos digamos que tiene un porcentaje de mujeres que no discrimina con respecto al total pero sí tiene un porcentaje de hijos más bajo tiene una edad similar al promedio de la dotación pero tiene una antigüedad en la organización una cantidad de días acumulados que es mucho más bajo lo mismo que el porcentaje de días acumulados bajo el valor hora probablemente no discrimina y en términos de asignación a proyectos con más de 6 meses en porcentaje es un grupo que no lleva tanto tiempo asignado a un mismo proyecto mientras que cuando hablamos de la probabilidad alta acá vemos que el panorama cambia son perfiles que no se distancian de la dotación en general en términos de participación de mujeres pero sí tienden a tener más hijos tienden a tener una mayor antigüedad tienden tienen sin duda una mayor cantidad de días acumulados un porcentaje de días de más de 15 días acumulados también el CCR costo oral no impacta pero vemos que aquellos aquellos aquella dotación que tiene una asignación al proyecto mayor a 6 meses tiende a tener una mayor probabilidad de tomarse vacaciones entonces con esto consensuamos el modelo de Machine Learning es capaz de identificar en el 50% de quienes se van a tomar vacaciones solamente en el 25% de la dotación mientras mayor sea la antigüedad del colaborador mayor será su propensión a tomarse vacaciones y eso evidentemente probablemente acompañado por la afinidad de la cultura de la compañía y el entendimiento de los procesos internos la dotación que se encuentra asignada al proyecto con mayor a 6 meses tiende a tener una propensión más baja una mayor propensión a la toma de vacaciones correcto efectivamente se aprecia que quienes tienen más días de vacaciones acumulados cuentan con una mayor propensión a la toma de vacaciones colaboradores que tienen hijos tienen una mayor propensión a tomarse de vacaciones en particular durante el periodo estival y en particular la variable como edad, sexo y costora no evidencia ningún impacto ninguna discriminancia entonces con esto consensuamos concluimos independiente de que a ustedes les faltó todo el contexto de la presentación digamos lo que se hizo acá pues justamente si lo pillamos a la pirámide es esto partimos con una preparación un evento incitante generamos la acción ascendente llegamos al clima que tiene relación con la segmentación del grupo y finalmente la resolución las principales conclusiones hicimos prácticamente el mismo proceso probablemente varios de ustedes si les ha tocado hacer presentaciones de alto impacto probablemente ya les ha tocado hacer esto o ya lo hacen de manera intuitiva pero con esto básicamente entendemos vamos a formalizar cuáles son las herramientas que podemos tener para que nuestra visualización de datos nuestra presentación tenga éxito entonces principales mensajes finales ya estamos llegando al final de la presentación es que el mecanismo con el que cada perfil hará consumo de datos de la organización puede determinar la dependencia que tenga la organización hacia perfiles de datos si la organización dice yo voy a tener solamente explotación directa y no voy a aplicar literatura de datos lo que va a pasar es que los perfiles que realicen datos van a tener una mayor participación y los perfiles que no sepan no sean de datos van a tener una mayor dependencia el contexto impacta dos el contexto impacta los diferentes elementos que interactúan en el desarrollo y consumo de visualización de datos el valor del dato es contextual el valor del dato hoy puede ser mucho y mañana poco hoy puede ser poco y mañana puede ser mucho menos es más insisto a mí me gusta más es menos generar productos de visualización de datos con excesivo detalle tiende a diluir lo importante se busca maximizar el conocimiento de la audiencia por lo que siempre se debe destacar los principales mensajes y último punto una herramienta como un canvas database ayuda a que la audiencia y el desarrollador anticipadamente sepan el qué y el cómo van a realizar el análisis eso chicos no lo tengo acá pero cualquier duda cualquier consulta o comentario sobre lo que abordamos durante esta temática les voy a dejar mi correo para que lo puedan escribir y en particular Wilfredo hasta acá estamos con nuestra presentación si quieren entramos a la fase de preguntas muchas gracias Miguel si hay preguntas las recordamos que las pueden dejar en el chat o en el panel de preguntas gracias 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 un gusto un abrazo igualmente gracias 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 Richard eso gracias me parece no hay más preguntas muchas gracias bueno muchas gracias a todos los que participaron por supuesto a ti Miguel gracias por esta instancia excelente presentación dentro de los próximos días les vamos a hacer llegar lo que es el video de la presentación a todos los que se inscribieron hoy día para que puedan revisarlo de nuevo salir de dudas a todos los que se inscribieron